Los ojos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me encasó en cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas, te odias tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Que ropedas de todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te ofreco lo que quieras Tú vas a buscarme y vas a llorar Porque no a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras traducciones Pero será muy tarde Te vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá que sea todas las cosas que yo a ti te hacía Pero con el dolor Entregar mi corazón A mí no lo merecía Me vas a extrañar, te ofreco lo que quieras Tú vas a buscarme y vas a llorar Porque no a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras traducciones Pero será muy tarde Te vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá que sea todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Pero fue un error Entregar mi corazón A mí no lo merecía Ze te das las cosas que yo a ti Detarme Tu traces Te vas a seguir Te vas a ir Y nadie discernucido En quéensen Te vas te hazardar Y nadie Y nadie Te vas a Gracias por ver el video.